Fíjense bien, está en medio de esta procesión que está saliendo del palacio de Buckingham. Miren detenidamente, también está en este balcón, siendo aclamado por la muchedumbre. ¿Lo ven? En los informativos, en la prensa, lo habrán visto diez, cien veces, sin darse cuenta o reparar en él. Claro que dentro de la familia real no es ninguna estrella comparado con el príncipe Carlos o el príncipe Guillermo, por no hablar de la reina Isabel II. A sus 95 años, el príncipe Felipe sigue siendo un enigma, pese a que se casó con la reina de Inglaterra en 1947. O mejor dicho, precisamente porque contrajo matrimonio con la reina, lleva los últimos 60 años viviendo a su sombra. La conclusión es que la gente no conoce a este hombre. No saben que su padre estuvo a punto de ser ejecutado, que vivió toda su infancia en la pobreza, que sus hermanas se codearon con los nazis, que solo se casó con la reina después de una buena ración de intrigas, y que desde el momento en el que su mujer accedió al trono, se sintió, en sus propias palabras, como una ameba. Esa es la historia que pretendemos contar. El asombroso relato de un príncipe que ha pasado toda su vida caminando dos pasos por detrás de su mujer. El marido de la reina. La historia de Felipe no comienza en Londres, sino en la isla de Corfú, en Grecia. Fue aquí donde, en 1921, encima de la mesa del comedor familiar, su madre trajo al mundo al diminuto príncipe después de cuatro hermanas. Su padre, Andrés, era hijo del rey Jorge I de Grecia. Y como su madre, Alicia, también era descendiente de una gran dinastía coronada de Europa, es tentador imaginar que sus retoños nacieron en cuna de oro. Pero sus padres eran pobres, y el destino se cebó con ellos. Por si fuera poco, nada más nacer Felipe, un golpe de estado militar destronó la monarquía griega. El padre de Felipe fue arrestado, acusado de traición, y arrastrado sin miramientos ante un tribunal militar. El padre del príncipe Felipe estuvo a punto de ser ejecutado, y la familia tuvo que ser rescatada por un buque de guerra británico y evacuada de Grecia. De lo contrario, es casi seguro que no habrían sobrevivido. El príncipe Andrés era un pariente lejano del rey de Inglaterra, gracias a cuya intervención pudo salvarse. En 1922, emprendió con su familia el camino del exilio. Felipe tenía un año. Tratándose de un príncipe, sería un eufemismo decir que había empezado la vida con mal pie. Tuvieron que marcharse de Corfú a toda prisa cuando nació él. Todavía era un bebé muy pequeño. Lo sacaron de Corfú en una caja de naranjas. Un comienzo un tanto evangélico para el príncipe Felipe, la verdad. A continuación se fueron a París. No tenían dinero y estuvieron viviendo de la caridad de sus amistades más ricas. Les dieron una casa en las tierras del tío del príncipe Felipe, Jorge y su mujer, María Bonaparte. La princesa María Bonaparte era muy rica y tenía una casa enorme al este de París. Básicamente, los alojaron en su casa durante siete u ocho años. Una de las personas que le dio clase, un maestro de primaria, recuerda una vez en la que el príncipe Felipe se quedó en el aula durante el recreo, porque no tenía abrigo y estaba lloviendo, y el maestro tuvo que ir a buscarle un abrigo. No pasaba las vacaciones con sus padres. Ellos se iban y lo dejaban en algún castillo o palacete de sus parientes europeos, entre los que él era una figura relativamente oscura. Obligado a vivir a costa de sus familiares, Felipe fue un niño solitario, por el que ni su padre ni su madre mostraron nunca demasiado interés. Abandonado a su suerte, se convirtió en un niño temerario. Saltaba vallas, escalaba árboles y, en general, hacía el cafre. A menudo regresaba a casa por la noche con el cuerpo magullado y la ropa hecha jirones. Entretanto, su padre escribió unas memorias que terminaría publicando bajo un título prometedor, Hacia el desastre. Mientras, su mujer trabajaba de dependienta en una tienda de productos griegos tradicionales. La madre del príncipe Felipe era una mujer de armas tomar. La princesa Alicia de Battenberg era sorda, sorda de nacimiento. Pero en lugar de maldecir a Dios por su discapacidad, a base de esfuerzo y plegarias, consiguió dominar el arte de leer los labios y llegó a aprender varios idiomas. La madre del príncipe Felipe, Alicia de Battenberg, se volvió muy religiosa a mediados de los años 20, hasta tal punto que tenía a su familia un tanto preocupada. Su fervor religioso empezó a volverse extravagante. Iba por la casa diciendo que tenía visiones de Jesucristo y acabó teniendo una crisis nerviosa cuando el príncipe Felipe tenía ocho años. De hecho, se le diagnosticó esquizofrenia y fue internada en ese mismo instante, privando a Felipe del poco contacto que hasta el momento había podido mantener con su madre. Durante unos cinco años no la vio, ni tuvo noticias, ni recibió una sola postal de ella por su cumpleaños. Todo esto le ocurrió entre los 11 y los 16 años, es decir, durante unos años cruciales de formación. Él se fue creando un caparazón para protegerse de todas las cosas desagradables que le habían pasado. Encantado de deshacerse de su mujer, el padre de Felipe aprovechó para hacer una escapada y disfrutar de las buenas compañías. Tras la marcha de sus cuatro hermanas y con sus padres desaparecidos, Felipe se convierte en la práctica en un huérfano. Ya había perdido a su madre y fue como si perdiera a su padre. Tuvo que irse a vivir con el hermano mayor de su madre a Inglaterra. Como ha contado él mismo a menudo, no tuvo un domicilio fijo durante mucho tiempo. En el fondo es alguien que ha tenido que recurrir a su ingenio para hacerse un hueco en el mundo y sobrevivir. Una de sus primas, creo que más adelante se convertiría en princesa de Yugoslavia, recordaba cómo de niño Felipe estaba siempre dibujando casas en los jardines de la casa en la que se estaba alojando. Y les decía a sus primos, esta es en la que voy a vivir un día, un día tendré una casa, porque no la tenía, era un sin techo. Tras deambular entre mansiones y palacetes y saltar de un colegio a otro, Felipe acabó en una pensión en Alemania, en la pequeña ciudad de Salem, no lejos del lago de Constanza. Así pudo vivir más cerca de sus hermanas. Todas habían sido lo bastante listas como para casarse con un príncipe alemán justo antes de que Hitler accediese al poder. Una circunstancia que no tardó en entrañar problemas. Los planes vitales de Felipe cambiaron radicalmente a raíz del ascenso al poder de Hitler. Se había formado en Alemania, a manos de Kurt Hahn, un conocido pedagogo que había creado una especie de escuela muy novedosa y original. Sus principios serían muy importantes para el príncipe Felipe a lo largo de toda su vida. Valorarse por encima del trabajo académico. Pero Hahn era judío y el colegio era ideológicamente antinazi. Felipe tuvo que volver a Escocia y empezar en un nuevo colegio. Fue a Gordonstone, en Escocia, que era un internado progresista, pero también un régimen un tanto cruel en muchos aspectos. Sin duda reinaba una estricta disciplina en Gordonstone, con duchas frías, camas duras y aulas con corrientes de aire. Pero lejos de quejarse, Felipe se encontraba como pez en el agua. Rebosante de energía, se entrenaba gustosamente para rebasar sus límites. A los pocos años, se había convertido en un deportista consumado y un tipo duro. Fue capitán del equipo de hockey, capitán del equipo de cricket y monitor del colegio. Por primera vez en su vida, Felipe sentía que había hallado su verdadero hogar y un mentor en la figura de Kurt Hahn. Algo que su hermana Sofía, invitada de honor en la boda de Gurin en 1935, se cuidó muy mucho de mencionar al hombre que tenía sentado a su lado, Adolf Hitler. El marido de Sofía, Christoph, era un miembro devoto de las SS y dirigía los servicios de inteligencia de Gurin. El cariño de su joven cuñado hacia un judío alemán exiliado de la Alemania nazi difícilmente podía ayudarle en su carrera. Estamos a mediados de los años 30. Europa veía con perplejidad cómo se consolidaba el Tercer Reich, mientras Felipe, aún adolescente, no terminaba de entender lo que sucedía en Berlín. Pero sobre todo, le costaba definirse. No sabía qué hacer con una vida que no le estaba poniendo las cosas fáciles. En 1937, su hermana Cecilia, a la que tenía especial cariño, murió en un accidente de avión junto a sus dos hijos menores. Felipe tenía sólo 16 años cuando asistió a su funeral en Darmstadt. El año siguiente trajo más duelo y tragedias. Esta vez fue su tío y tutor, Jorge, quien, para horror de Felipe, murió de cáncer de huesos. Atrapado en una espiral descendente, Felipe ya no tenía a quién acudir y comenzó a perder el norte. Por suerte para el resto de nuestra historia, lo salvó un golpe de genio de su abuela, quien sugirió a otro tío, un personaje más bien pintoresco, para hacerse tutor. Este hombre desempeñaría un papel decisivo en su vida. Luis Maumbaten, alias Dickey. No podemos hacernos una idea de la personalidad de Felipe, si no comprendemos el incalculable impacto que tuvo este personaje tan único en la vida del futuro marido de la reina. Burlando las convenciones, en 1922, Maumbaten se casó con Edwina Ashley, una joven inmensamente rica y asombrosamente libre de espíritu, con la que formó una de las parejas más alocadas y glamurosas de los más altos escalafones de la alta sociedad británica. Para su boda, el mismísimo Charles Chaplin rodó un cortometraje. Como en todas las películas domésticas protagonizadas por ellos, los vemos haciendo el payaso, rodeados de amigos encantados de poder desmelenarse, e improvisando sketches a medio camino entre el desenfado y la irreverencia. Sin embargo, Maumbaten era un prestigioso oficial de su majestad. Como capitán de la marina, se implicó en la construcción de un nuevo tipo de destructor, del que sería nombrado comandante en 1939. Felipe quedó fascinado por este hombre, infinitamente más brillante que su propio padre. Luis Maumbaten se convirtió en una figura paterna en la vida del príncipe. Su futuro estaba trazado. En la estela de su tutor, se alistó en la marina real, donde no tardó en destacar como el mejor cadete de su promoción. Por su parte, Lord Maumbaten se apresuró a mostrar que estaba encantado con su protegido y escribió en su diario. Mientras estudia para los exámenes de ingreso a la marina, Felipe viene a comer todos los días. Es sumamente gracioso y ya le ha cogido un cariño tremendo. Sumamente gracioso y especialmente apuesto. Fue sin duda durante este periodo, ya antes de que fuera oficialmente adulto, cuando empezó a formarse en la mente de Lord Maumbaten el germen de una idea que muchos ingleses considerarían una conspiración. Casar al muchacho con la futura reina de Inglaterra y consolidar su propia posición dentro de la dinastía reinante. Pese a ser tan solo un pariente lejano de la familia real, Felipe no era ningún desconocido para el rey Jorge VI, ni para su hija Isabel. El príncipe Felipe y la princesa Isabel habían coincidido varias veces de niños, ya que al fin y al cabo eran primos lejanos. Ambos estuvieron presentes en ceremonias reales importantes. Pero el encuentro crucial tuvo lugar cuando Isabel era tan solo una adolescente. Se produjo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cuando Isabel fue con su padre, su madre y la princesa Margarita a Dartmouth, el incomparable marco de la Real Academia Naval donde se forman los jóvenes oficiales más brillantes. El rey tenía una especie de edecán, que era Luis Maumbaten, y este le propuso al príncipe Felipe, a modo de entretenimiento. Siempre se ha dicho que fue más o menos intencionado, porque tenía la ambición de que su sobrino conociese a la futura reina de Inglaterra. Les encasquetó a Felipe. Sabía que era el marido perfecto para Isabel. Y él siempre se vio como el mago que hizo posible ese hechizo. Y ahí estaba ese chico apuesto, rubio y robusto como un vikingo, con pinta de estrella de cine. Felipe. Si la reina lo había visto antes, no se había fijado realmente en él. Pero esta vez sí que se fijó en él y siempre dijo que se enamoró de él nada más verlo y que nunca hubo otro hombre en su vida. Él mismo suele decir que ese primer encuentro no fue para tanto, que no recuerda los detalles. Pero el yate real zarpó y comenzaron a navegar río abajo. El príncipe Felipe se subió a un bote y se puso a seguirlos. Se adentraron en la parte salvaje del canal de la mancha. La travesía era cada vez más peligrosa y al parecer el rey vio algo con los prismáticos y preguntó ¿Quién es ese joven cretino que nos sigue? El joven era un vikingo alto y apuesto que no quiso dar su brazo a torcer y no paró de saludar y hacerles señales. Así que quizá ese encuentro fuera más importante para él de lo que luego daría a entender. Pero Isabel solo tenía 13 años y ni la princesa ni su país ahora al borde de la guerra estaban para jolgorios. En los primeros días de la guerra el alto mando británico se empeñó en proteger al joven Felipe y le hizo cambiar de buque frecuentemente para resguardarlo del fuego enemigo. Grecia todavía no estaba implicada activamente y habría sido embarazoso que un príncipe griego muriera en combate sirviendo bajo la bandera británica. Pero en octubre de 1940 Italia invadió Grecia y ya nada pudo impedir que desempeñara un papel activo en el conflicto. El príncipe Felipe era muy competente valiente y lúcido. Se mostraba sereno en las crisis. En varias ocasiones durante la guerra salvó a otras personas. Con apenas 21 años se convirtió en uno de los tenientes primeros más jóvenes de la Marina Real y protagonizó extraordinarios actos de valentía durante toda la guerra. Cuando los japoneses se rindieron en septiembre de 1945 él se encontraba en la bahía de Tokio. Tras el cese de las hostilidades Felipe se dispuso a disfrutar de la vida. Su primo Alejandro de Yugoslavia lo definió como un juerguista empedernido y todo un don Juan. Felipe, escribió una vez, ha roto más de un corazón. Mientras tanto, Isabel había crecido. Llegada la veintena, no le faltaban admiradores. Su lista de pretendientes crecía día tras día. Pero la princesa estaba enamorada de Felipe y se negaba a hacer caso a nadie más. Creo que hasta el final de la guerra Felipe no empezó a pensar en ella en esos términos. Tuvieron una especie de correspondencia mientras él estaba en la marina. Claro que tuvo otras novias durante ese periodo, pero la posibilidad de acabar con Isabel estaba ya en el horizonte. Isabel le había echado el ojo. Pero era una decisión problemática. Pese a que hubiera servido al país durante la guerra, Felipe aún no tenía la nacionalidad británica, lo cual es inaceptable cuando uno aspira a casarse con la futura reina de Inglaterra. La otra dificultad era que no tenía apellido, ya que desde niño se había conformado con hacerse llamar Felipe de Grecia. La familia real no estaba contenta con Felipe, sobre todo la reina madre. Pensaba que Isabel tenía que casarse con un buen aristócrata inglés de su entorno, la clase de hombre en la que se puede confiar, un duque, un conde o quizá un marqués. Alguien de un entorno similar al de ella. Pensó que los ingleses se sentirían más cómodos con ello y más después de la guerra. La reina madre llegó incluso a organizar encuentros con grupos de jóvenes para que se codearan con Isabel y Margarita. Felipe había servido valientemente a Gran Bretaña durante la guerra, pero el resto de su familia despertaba más dudas. Estaba su padre, el vividor, y su madre, la loca, que además estaba sorda y quería meterse a monja. No era lo suficientemente convencional como para ser la suegra de la futura reina. Así que Felipe tomó el toro por los cuernos y renunció a jurar lealtad a la corona griega. Renunció a su título de príncipe, se convirtió al anglicanismo y solicitó la nacionalidad británica. Además, adoptó el apellido de su mentor y referente, Mountbatten. ¿Cómo dice que se apellida? Mountbatten? ¿No será un poco de izquierdas como su tío? La otra razón por la que no le gustaba a la reina madre era por lo radical que era. El propio Mountbatten era simpatizante del socialismo y fue nombrado por el gobierno laborista para ir a la India a supervisar el desmantelamiento del imperio británico. Todo ello desagradaba profundamente a la reina madre. no se fiaba de Mountbatten. Era consciente de la ambición de la familia Mountbatten. Había un cierto miedo a que Mountbatten usara al príncipe como una especie de caballo de Troya para colarse en la monarquía y llevar a cabo quién sabe qué reformas. Jorge VI se estuvo debatiendo entre las dos mujeres a las que más quería, su mujer y su hija mayor. Le caía bien Felipe y le gustaba la idea de que su hija se casara con un oficial de la marina, pero a la vez compartía las reservas de su mujer acerca del radicalismo de Felipe. Así que a Isabel le llevó mucho tiempo convencer a sus padres de que era el hombre indicado para ella. pero Isabel fue insistente sabía a quien quería quería a Felipe. Isabel quería a Felipe Felipe tenía que ser suyo. En el invierno de 1946 la princesa y su enamorado alardearon de su relación ante el resto del mundo dejando con un palmo de narices a los cortesanos más conservadores que consideraban al joven teniente primero indigno de entrar en el palacio de Buckingham por la puerta principal. Justo antes de que se casaran el rey le concedió el título distinguido que no real de duque de Edimburgo. de Edimburgo. La boda se celebró en la abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947 precedida por dos soberbias recepciones en el palacio de Buckingham. La duquesa de Kent se desmayó y el duque de Devonshire recibió una paliza a manos de un maharajá ebrio. Brillaron por su ausencia las hermanas de Felipe y sus cuñados ex-nazis. Hacía tiempo que Felipe había renegado por completo de la rama germánica de la familia. Pese a todo para Felipe fue un día glorioso. ¡Qué encantado estaba el pequeño exiliado de Corfú de ahuyentar de los cielos a todos los pájaros de Malagüero! Y qué contento estaba el príncipe Felipe de haber seguido el consejo de su tío Luis Maumbaten. Por fin estaba casado con la mujer más codiciada de la faz de la tierra. ¿Cómo iba a saber que sus problemas acababan de comenzar? Pero tampoco exageremos. Los años siguientes fueron más bien agradables. Aunque el príncipe Felipe no tardó en descubrir lo poco que disfrutaba de ser escrutado en todas y cada una de sus apariciones públicas. Mientras millones de ojos lo espiaban esperando detectar en su rostro alguna expresión reveladora Felipe regresó al trabajo que mejor se le daba servir en la marina real. A menudo Felipe pasaba la semana rodeado de marinos y sólo regresaba a palacio los fines de semana. La marina seguía siendo su primera familia más que el palacio y sus cortesanos. Una de las cosas más destacables del príncipe es que es un hombre de pelo en pecho viril. Le gusta estar a cargo de la familia. Para empezar quiso proseguir su carrera de oficial en la marina. Como mucha otra gente desarraigada creo que encontró un hogar en las fuerzas armadas en la marina. Descubrió una forma de camaradería. Creo que fue el periodo de su vida en el que más feliz fue. Lo cierto es que no se siente a gusto en este mundo de ceremonias y buenos modales. Sus sitios son las tripas de un buque de guerra junto a sus amigos y ahí viene su sentido del humor. Felipe no era un hombre tierno. Exigente, inflexible, cruel incluso. Era un líder duro y autoritario. Sus hombres le tenían miedo pero también admiraban su compostura y su capacidad natural de liderazgo. Mountbatten, por entonces almirante de la flota en el Mediterráneo predijo un ascenso vertiginoso en la jerarquía naval hasta el punto de emular a su abuelo y convertirse en primer lord del almirantazgo. A Felipe le hubiera costado imaginar un futuro más glorioso que trabajar con su tío en Malta e Isabel lo siguió. Tuvieron un periodo muy feliz. Él estaba al mando de un buque en Malta y quienes los conocían lo describieron como el periodo más feliz y fácil de su vida. Estaban libres de toda atención mediática y toda obligación. Isabel podía hacer cosas normales como conducir su propio coche ir de compras asistir a los bailes de la marina y mirar embobada a su apuesto marido. Para la tímida y modesta Isabel la idea de eclipsar a su marido era sencillamente inconcebible. No es alguien a quien le resulte fácil estar en un segundo plano. Quienes lo conocen saben que es muy autoritario, muy seguro de sí mismo. Así que creo que en aquella época antes de que Isabel accediese al trono la dinámica entre ellos debió de ser mucho más tradicional. Él era el padre de familia, estaba al mando. Al nacer Carlos la familia comenzó a crecer y el trono ya tenía sucesor. La pareja principesca era el ojito derecho de la prensa, mucho más allá incluso de las fronteras del imperio, pero aún podía saborear su popularidad. Menos de dos años después nació la hermana de Carlos, Ana, y ese mismo año Felipe fue ascendido a capitán y tomó el mando del buque HMS McPie. Era feliz porque podía llevar la vida que le gustaba, compaginando la rutina militar y las visitas oficiales. Parecía probable que Isabel y Felipe fueran a disfrutar de unos 12 o quizá hasta 20 años de vida relativamente privada. Felipe estaría al mando de un buque viajando por el mundo con la Marina Real que aún gozaba de todo su prestigio y a Isabel le encantaba. Hasta que a finales de enero de 1952 Felipe e Isabel emprendieron un largo viaje por África Oriental, Australia y Nueva Zelanda. Sabían que Jorge VI no se encontraba bien, pero no parecía haber motivos de preocupación. El 6 de febrero de 1952 el ayuda de cámara de Jorge VI entró en sus aposentos con el té y lo encontró muerto, fulminado por un ataque al corazón. Se quedaron conmocionados por la muerte del rey porque era una muerte prematura. Pensaban que iban a disponer de mucho más tiempo antes de asumir el papel de monarcas. Los que estaban presentes en Kenia en aquel momento cuentan que cuando Felipe se enteró de la noticia pareció traumatizado. No le supuso solo un disgusto a nivel personal, comprendió de golpe lo que le deparaba el futuro. La princesa Isabel era la más joven de los dos y solo tenía 26 años cuando murió el rey. Sin embargo, por extraño que parezca, reaccionó con una calma y con una entereza impresionantes. En aquel momento también nació un nuevo personaje, el personaje de Isabel II, la reina. El primer aspecto en el que cambió la dinámica entre ambos se notó cuando volvieron de Kenia. Cuando bajaron del avión, Felipe se quedó atrás mientras la reina avanzaba y así se marcó el tono de la que sería su posición en la vida pública durante el resto de su vida. Siempre caminaría unos pasos por detrás de la reina. Ahora que Jorge VI había muerto, Felipe se dio cuenta de que de un día para otro Isabel se había convertido en otra mujer. Supo que en ese mismo instante había desaparecido para siempre y que el fallecimiento del rey entrañaba la destrucción repentina y silenciosa de todo lo que habían construido juntos. La pareja de un rey se convierte en la reina pero a la pareja de una reina reinante o en funciones no se le puede llamar rey porque el rey tendría autoridad sobre ella. Entonces, ¿cómo se le llama? El funeral de Jorge VI se desarrolló sin incidentes. Felipe siguió el ataúd del monarca cuidando de no mostrar su turbación. Pero ese día se estaba despidiendo de muchas cosas aparte del rey. Se disponía a enterrar la vida tal y como la conocía la vida de un oficial y un soberano. Adiós marina adiós carrera adiós libertad Dios salve a la reina. Felipe era consciente de los obstáculos a los que se enfrentaba pero subestimó el poder de las tradiciones británicas y la determinación de quienes se habían mostrado hostiles al matrimonio empezando por el primer ministro conservador Winston Churchill. Churchill veía a Felipe como una marioneta en manos de Mountbatten a quien no había perdonado su apoyo a la independencia de la India y a quien consideraba demasiado de izquierdas. El coronamiento de la nueva reina era una oportunidad para devolver al redil a Felipe. Él quería una ceremonia moderna pero Churchill quería un coronamiento tradicional y la reina madre y la reina María lo mismo. no, todo tiene que ser tradicional. Cuando se casó con Felipe Isabel prometió ante Dios y los hombres amarle, honrarle y obedecerle. Pero eso había sido cinco años atrás. Ahora era la reina. En la abadía de Westminster retumbó la voz de un hombre recién esclavizado. Yo, Felipe, duque de Edimburgo, me convierto en tu vasallo en cuerpo, alma y devoción terrenal. Y la fe y la verdad me unirán a ti en la vida y en la muerte contra viento y marea por la gracia de Dios. Las humillaciones habían comenzado. Cuando acompañó a Isabel para la ceremonia de apertura del Parlamento del Reino Unido, descubrió que el trono del príncipe consorte que esperaba ocupar había sido reemplazado por una silla normal y corriente. Era un preludio de lo que le aguardaba. Ya no tenía autoridad para tomar la menor decisión y cuando surgió la cuestión de cómo se llamarían sus hijos, se optó por la solución más ingrata para él. Lo más importante para él era que la familia adoptara su nombre, Mountbatten. Según él, él era el padre y los hijos tenían que apellidarse igual que él. Pero nadie lo aceptó. Ni lo aceptó Winston Churchill, el primer ministro, ni lo aceptó el gobierno, de signo conservador, ni lo aceptó la reina madre, la reina María, que seguía viva. La reina María fue categórica. La casa de Windsor había sido fundada durante la Primera Guerra Mundial y tenía que reinar a perpetuidad. Daba igual con quién se casara la reina. Sus hijos tendrían que llamarse como ella. Renuncia prácticamente a todo, pero creo que lo que más le costó fue tener que renunciar a su apellido, no poder legar su apellido a sus hijos. Y se cuenta que en aquella época dijo que soy yo, soy una ameba, soy el único hombre del país que no puede dar su apellido a sus hijos. Ese resentimiento contra el statu quo británico fue calando en su alma. Tardó mucho tiempo en superarlo. En todo ámbito de la actividad humana están quienes lideran y quienes los siguen. Esa cadena de humillaciones duró mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Cada vez que Felipe trataba de tomar una iniciativa para modernizar, aunque solo fuese mínimamente la monarquía, se la tumbaban. Durante los primeros años de matrimonio, Isabel estaba muy dividida. No debieron de ser unos años muy felices. Era nueva en el cargo y tenía que lidiar con toda clase de retos. El coronamiento, imponer su figura, trabajar con el gobierno. Y durante todo ese tiempo tenía a su lado a un marido furioso que trataba de modernizar las cosas y no entendía por qué no era posible convertir la monarquía británica en una institución más contemporánea. No podía concederle todo lo que él le pedía y se puso de parte de Churchill y el viejo statu quo monárquico. En los años posteriores al coronamiento Felipe vivió momentos de verdadera desesperación. Como buen marido florero se le concedió toda clase de títulos absurdos y puramente simbólicos. Pero renunció al de príncipe consorte por si alguien pudiera pensar que albergaba la intención de compartir el trono. Su agenda distaba de estar vacía. Pero, ¿cómo podía estar satisfecho con su papel de eterno secundario? se rumoreaba que se escapaba del palacio siempre que podía para pasar la noche con sus amigotes y hasta se sospechaba que frecuentaba un círculo de amigos disolutos que todos los jueves organizaban una cena en la bulliciosa sala de guardia para inaugurar el fin de semana. Aunque la realidad era menos escandalosa Felipe siempre se negó a someterse a las convenciones. Pese a haberse casado con una mujer con múltiples deberes no se cortaba la hora de hablar y le gustaba incordiar o incluso indignar a la corte siempre que podía. Era inevitable que aparecieran ciertas tensiones en su relación. La gente lo sabía en algunos círculos privados pero no se hizo público hasta que el príncipe Felipe no anunció que iba a emprender un largo viaje con el yate real. Estaría ausente durante cuatro, cinco o seis meses. Tras reunir a cinco de sus amigos íntimos Felipe se deshizo de sus grilletes y emprendió un viaje por el mundo. su larga ausencia no pasó desapercibida y a su regreso Isabel decidió poner coto a los rumores sobre la fragilidad de su relación. Es más que probable que a raíz de su distanciamiento y de las complicaciones que entrañó ese largo viaje por el mundo Isabel sintiera la necesidad de mostrar un apoyo renovado a su marido. Y fue entonces cuando se produjeron dos cosas relevantes. En primer lugar le concedió el título de príncipe del Reino Unido con lo que a partir de ese momento pasó a ser el príncipe. Y en segundo lugar afirmó que sus hijos podrían apellidarse Mountbatten Windsor. Naturalmente fue entonces cuando Isabel y Felipe fundaron su segunda familia con el nacimiento de Andrés y Eduardo. A partir de ese momento el príncipe Felipe dejó de tratar de evadirse. Por fin sentía que había encontrado su lugar. Y llegaron los años 60 y con ellos un nuevo soplo de vida para Felipe. Felipe desempeñó un papel clave en la creación del Fondo Mundial para la Naturaleza pionero del moderno movimiento ecologista y fue su presidente en Reino Unido durante 20 años. Además inspirado por el pensamiento vanguardista de quien fuera su mentor Kurt Hahn creó su propio programa educativo el premio Duque de Edimburgo que se extendió por todo el mundo. Su propio regimiento de Boy Scouts por decirlo de alguna forma. Son ya tres, cuatro o cinco millones de jóvenes británicos los que han pasado por sus filas. Se han convertido en una de sus armas secretas por así decirlo. es su forma de comunicarse con la población del país. Creo que ya está funcionando en 50 países. Estas son las cosas por las que será recordado. Este programa no es una cura. Es una prevención. Una vez se ha creado un hooligan del fútbol es demasiado tarde y alguien tendrá que intentar curarlo. El objetivo de este programa es coger a la gente cuando aún es moderadamente civilizada y mantenerla así. La vida familiar no siempre va bien. Se siente cómodo con los hijos de los demás pero no destaca precisamente por su amor paternal. Sus instintos paternos están apenas más desarrollados que los de su propio padre. Su relación con Carlos es tensa despertando el rencor de su hijo mayor. Felipe siempre intentó curtir a Carlos. En cierto sentido la princesa Ana es el hijo que Felipe siempre quiso tener. La princesa Ana es una amante de la actividad física. De niña siempre era la primera en subirse a los columpios, la primera en tirarse por el tobogán. El príncipe Carlos siempre fue más bien tímido y no reaccionó demasiado bien a las presiones y la brusquedad de su padre. Felipe y Carlos tienen personalidades muy diferentes. El príncipe Felipe es muy robusto mientras que el príncipe Carlos es más sensible. A lo mejor lo que el príncipe Felipe creyó que le había servido a él durante su infancia no le funcionó cuando trató de inculcárselo a Carlos. Padre e hijo no han logrado desarrollar un vínculo afectivo. Aunque sonrían para las cámaras, su relación empezó a deteriorarse en cuanto Carlos se hizo adulto. El príncipe Felipe se implicó en una serie de momentos clave en la vida de Carlos y quizá de forma algo desafortunada. Por ejemplo, cuando el príncipe Carlos no estaba seguro de si debía casarse con Diana, el príncipe Felipe le escribió para decirle tienes que decidirte o le pides la mano o rompes con ella. El príncipe Carlos interpretó la carta como una orden de casarse con Diana. Años más tarde, cuando las cosas se pusieron feas, siempre llevaba esa carta encima, en un bolsillo y conozco a gente que ha estado con él y les ha enseñado la carta. Les decía, mira, ¿ves esto? Me casé por obligación. Felipe solo parece haber bajado la guardia con el nacimiento de sus nietos. Contra todo pronóstico, ha resultado ser un abuelo de lo más cariñoso. Durante la crisis provocada por la muerte de la princesa Diana, se empeñó en proteger a toda costa a Guillermo y Harry de la locura mediática que se apoderó de Inglaterra. En el funeral de su madre, fue Felipe quien les convenció de acompañar el ataúd. Les dijo que si no, algún día se arrepentirían de no haberlo hecho. Aceptaron, pero a condición de que los acompañase su abuelo. Fue una escena conmovedora y la opinión pública británica se lo agradeció, aunque no logró disipar la exasperación que despierta en muchos con sus modales informales, su legendaria falta de tacto y sus salidas de tono. Está mayor y anticuado. No tiene tiempo para ser políticamente correcto. Es de los que creen que hay que llamar a las cosas por su nombre. Felipe es conocido por sus metaduras de pata. De hecho, hay quien lo llama el duque de Edimburro. La imagen más característica que ha dado de él la prensa a lo largo de los años es la de alguien con un gran talento y mucha facilidad para meter la pata. Es alguien que no se anda con rodeos, que dice cosas que, para algunos, son un poco extremas o hace comentarios que pueden parecer racistas, sexistas u ofensivos. Ha habido numerosas visitas reales donde toda la gracia era ver qué nuevo comentario estúpido había hecho el príncipe Felipe. Una vez, por ejemplo, viajó a China y le dijo a un estudiante británico «Llevas tanto tiempo aquí que te vas a volver chino. Se te van a achinar los ojos». No es la primera metedura de pata del hombre al que la prensa ha dado en llamar Felipe el Torpe, como la vez que visitó una compañía electrónica y preguntó si los cables los habían puesto unos indios o cuando viajó a Australia y preguntó si los aborígenes seguían tirándose lanzas. Una vez, hablando con un profesor de autoescuela en la isla de Ouban, en Escocia, le preguntó cómo conseguía que los lugareños dejaran de empinar el codo el tiempo suficiente para sacarse el carné. Felipe es uno de los blancos más habituales de los caricaturistas, entre ellos de los creadores de Speed and Image, el programa satírico favorito de los ingleses durante la era de Thatcher. Siempre me he imaginado al príncipe Felipe como el personaje que creamos, Zorba el griego. Tiene su propio restaurante de kebabs, se escabulle del palacio por la noche para reunirse con sus primos griegos y pasar un buen rato. No creo que anduviéramos muy desencaminados. Siempre aparecía como alguien políticamente incorrecto, siempre muy borde con el resto de la familia real y continuamente estaba matando cosas. Si no podía pescar un pez, se lo cargaba de un escopetazo. También se cargaba a la gente que no le caía bien. Y el príncipe mata dos pájaros de un tiro. Creo que detrás de esa imagen está la idea subyacente de que Felipe nunca ha tenido un papel definido en la casa real, así que se lo ha tenido que inventar él. Podría decirse que, de algún modo, con sus bromas de mal gusto y sus comentarios irónicos y sus bostezos de aburrimiento ante las danzas tribales, Felipe está desempeñando el papel de bufón de la corte, no solo dentro de la casa real, también en el país. El bufón de la corte, sí, pero también el único miembro de la familia real en convertirse en un dios viviente. En una visita oficial por el Pacífico con la reina, los habitantes de la isla de Tana reconocieron en él al mesías al que habían estado esperando. Le concedieron el estatus de deidad y lo convirtieron en una figura de culto a la que comenzaron a venerar. En Tana creemos que el príncipe Felipe es el hijo de nuestro dios, nuestro antepasado que vive en la montaña. Le pedimos que aumente la producción de nuestras cosechas en nuestros huertos, que haga sol o que llueva. Y lo hace. Le regalaron un bastón esculpido, especialmente diseñado para matar cerdos. Los isleños de Tana le pidieron que les mandara una foto posando con el regalo. Felipe no se hizo rogar y se la mandó, confirmando así a sus adoradores que podían seguir venerándolo. Creemos que el príncipe Felipe es inmortal. Cabe suponer que al príncipe le encanta haber sido divinizado. La situación es especialmente cómica ya que contrasta con la actitud de su mujer hacia la fe. Mientras Isabel se toma la religión en serio, Felipe es abiertamente agnóstico y a menudo se enzarza en discusiones con los santurrones a los que su mujer invita a cenar. Pero que nadie se lleve a engaño. Isabel nunca renegaría de su marido por motivos religiosos o de ningún otro tipo. Todo lo contrario, el secreto de un matrimonio que ha sobrevivido más de 60 años es que Felipe es la única persona de la que no puede pasar. Y es que, aunque se muestre respetuoso en público, en privado, es el único que se atreve a llevarle la contraria. Recuerdo que Lord Mountbatten me contó cómo una vez la reina y el príncipe Felipe fueron a pasar el fin de semana con él en Broadlands, su residencia en Hampshire. Se subieron al coche, iba conduciendo el príncipe Felipe y estaba conduciendo a toda velocidad y cada vez que tomaba una curva y pisaba el freno, la reina decía así. A cada curva que tomaba, la reina hacía ese ruido. Y en una de esas, el príncipe Felipe frenó en seco y le dijo, como vuelvas a hacer ese condenado ruido, te echo del coche y te vas a patita. Volvió a arrancar y a conducir todavía más rápido y la reina ya no dijo ni pío. Llegaron al campo de polo y Lord Mountbatten le preguntó a la reina, pero ¿cómo dejas que te hable así? ¿Por qué te has callado? ¿Por qué no le has dicho nada? Y la reina le contestó, porque si hubiera vuelto a hacer ese ruido me habría echado del coche y habría tenido que venir andando. Es una historia que me contó Lord Mountbatten para ilustrar el hecho de que dentro de su matrimonio, en privado, Isabel le daba a Felipe el poder que nunca le hubiera dado en público. Antes de pronunciar este discurso he consultado a Felipe y como pueden imaginarse me ha expresado su parecer con total franqueza. Es alguien que no acepta fácilmente los cumplidos, por lo que solo diré que durante todos estos años ha sido mi fuerza y mi apoyo y yo, su familia y este y muchos países tenemos con él una deuda mayor de lo que él reconocería y mayor de lo que nunca sabremos. ¡Gracias!